Bienvenidos a la asignatura Cierre de Minas. Es un curso electivo. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. Desarrolla a nivel logrado las competencias transversales, medio ambiente y sostenibilidad, y el ingeniero y la sociedad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de planificar, organizar y controlar las actividades del cierre de una mina. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar un plan de cierre de minas de una empresa minera. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.